Hay que esperar los tiempos para ver quién puede ser el candidato a la presidencia municipal por Durango y demás cargos de elección popular para el próximo año 2019. Me sumo al llamado que hace el dirigente de Morena, Rosendo Salgado, quien pide que hay que esperar los tiempos. Así lo declaró Daniel García Navarro, actual diputado local. Para quienes lo hayan expresado, Roberto, creo que el aspirar no es un problema. El hacerlo anticipadamente y no esperando a que Andrés Manuel asuma la presidencia de la República, ese es el error. Y creo que habrá quienes en su momento y en tiempo adecuado lo expresen y será lo correcto. Y quienes lo hayan hecho ya desde hace algún tiempo o lo estén haciendo en este momento, creo que el llamado es muy oportuno y nos ayuda a que en Morena nos dediquemos a hacer el trabajo que nos corresponde. Lo dijo Jekyll cuando estuvo aquí. Quienes aspiren primero que hagan su trabajo en el área correspondiente en donde estén y posteriormente en función de su evaluación se determinará. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.